Para ti que enseñas tu arte, para ti que te atreves a experimentar, para ti que improvisas paso a paso, para ti y para todo tipo de cocinera, solo hay una crema que va bien con todo, Daisy. Porque el delicioso sabor natural de Daisy combina con todos tus platillos salados y dulces. Daisy está hecha solo con crema 100% pura, sin sal ni aditivos. Crema Daisy, el sabor que va bien con todo.